Música 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 Contrabajo es que ha vencido lo que le tocó vivir Contradición ha forjado su historia y su porvenir Esa cateca es mi estado, lo grito por donde voy Pero sin duda ha quedado, ahí les dejo esta canción Tierra pintada por Goitia y los hermanos coronel Trobada por Tomás Méndez y enmarcada por su fe En mi bello Zacatecas, un tesoro nacional Y para el planeta tierra, patrimonio cultural Es por eso que te canto, mi Zacatecas querido Por lo bonito que siento ahí, en tu suelo haber nacido Eres costumbre y progreso, una joya colonial Hermosos mis Zacatecas, nadie lo puede negar Nadie lo puede negar Eres costumbre y progreso, un tesoro rays Adal� Cabeas Gostumbre y progreso, un tesoro Gracias.